Este es un avance Hora 13 Noticias. O el patinaje con nuestros campeones mundiales. En deportes de combate como el judo esperamos la presencia de Yuri Alvear. Esto y mucho más en nuestra sección deportiva a la una de la tarde. Tendremos toda la información de lo que ocurra aquí en los Juegos Panamericanos en tierras peruanas. Nos esperamos entonces a la una de la tarde. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.